Música Pero muy bienvenidos hoy a este Artes Distinto esta vez porque está dedicado más a los jóvenes y es un programa muy muy especial, ¿es así Gaby? Como Artes te tiene acostumbrado, siempre alguna cosa nueva te estamos trayendo y queremos abrir el panorama para todos los chicos que nos miran, porque ahora pueden así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva conductora de Artes Tim Julicen Adelante Julicen, adelante, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, ¿estás lista? Sí, estoy lista, tengo unas ganas tremendas ya Bueno, muy bienvenida a este Artes Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación No obstante, quedan también los grandes, para seguir mirando y aprendiendo porque son técnicas que también pueden hacer los grandes Sí, sí, se ven en trabajos muy buenos, estuve mirando y están buenísimos Bueno, muy bien, entonces, ¿qué te parece si te vas a trabajar? Bueno, me voy con Irina Dale, dale Bueno, gracias, nos vemos ¿Cómo estás Irina? Bien, ¿todo bien vos? Bien, bien, por suerte Bueno, yo voy a presentar un cuadro de técnicas mixtas que es con enduido, servilleta, acrílico Yo voy a mostrar solo con un color, pero es la misma técnica con todos Muy bueno Para empezar, vamos a empezar con un decoupage que tienen que sacarle las dos primeras capas de la servilleta y vamos a cortar en pedacitos con la mano así y como quieran, es libre esto agarran un pincel y con barniz cola le pasan por arriba despacito, sin romper no hay problema, si se rompe se vuelve a poner la servilleta arriba, pero es mejor que no queden burbujas porque después cuando se seca, se rompen Perfecto ¿No tiene que quedar espacio en blanco entonces? No, ningún espacio en blanco así, encimado, como quieran, es lo mismo y así todo el trabajo así quedaría terminado ves que se ven tipo las texturas bueno, para el segundo paso vamos a hacer un stencil que yo lo corté todo por alrededor para que se pueda hacer la continuidad de todas las flores ¿estos se compran o los hacebo? si se compran, si buenísimo estos son stenciles de plantel acá, bueno, con una espátula lo vamos a pasar todo por arriba no importa si se pasan porque eso después se arregla claro, esto que estás poniendo es enduido muy bien esto le va a dar, en realidad, textura, o sea sí, ahí se puede ver claro, no hace falta que quede bien ahí se puede ver en el cuadrito que está ahí el finalizado, como queda el relieve sí lo levantamos despacio para que ahí está buenísimo si quieren lo pueden emprolijar después con el dedo esto no es ningún problema porque a lo último hay que darle una mano con negro para darle contraste ah, perfecto le hacen toda una fila de flores como quieran es lo mismo y ¿cuánto tarda en secar más o menos el enduido? yo lo seco con secador para apurar el paso pero un día ya está perfecto el otro paso es pintarlo con acrílico y como este es un color violeta es un acrílico que esté combinado con el color violeta o sea, yo elegí un violeta profundo y un blanco para darle luz entonces se pinta por alrededor con violeta y con un poco de blanco en el centro y se va a difuminar y eso con cualquiera de los colores que elijas blanco en el medio y levanta sí es para darle luz y el acrílico seca rápido enseguida ya sí, sí ya lo tenés bueno, buenísimo el trabajo estamos viendo ahí combinaste distintos colores claro, sí informando uno que tiene cuatro puede tener más también y esto es yo elegí este color pero los mismos pasos con todos los colores totalmente libre una vez todo pintado nos va a quedar algo así que no importa si se pasan porque viene la última parte que es con pintura de seda que yo elegí negro para darle como la sombra la parte de abajo sería entonces como tiene relieve va a ser fácil esto solo pasan por el costado de toda la flor y después lo van difuminando y agarran un pincel sin usar y lo siguen difuminando ah, perfecto para que se vaya fundiendo claro y van a hacer todo así y ahí levanta muchísimo sí le da mucho contraste en el centro ponganle mucho mucho de lo oscuro sí de esta pintura de seda que es habana una vez terminado esto bien difuminado todo pueden hacerlo con un pincel finito y acrílico blanco o yo elegí la guta que es como es una pintura de seda pero es finita ah, se puede para diseño claro y para darle un poco de luz yo le hago unos puntitos ah, buenísimo y de paso queda decorativo claro los puntitos muy bueno y todo esto estás trabajando sobre una superficie que es papel, cartón sí, es papel acuarela ah bueno, buenísimo saberlo sí todo esto es lo mismo en los cuatro pasos bueno bueno, buenísimo está muy bueno el trabajo además todos materiales que son muy fáciles de conseguir sí, sí y es muy fácil de hacer bueno, genial buenísimo espero que se animen a hacerlo y porque es muy fácil y queda re lindo podés combinar los colores que quieras sí, sí, sí los colores yo elegí estos porque son los que más me gustan pero cualquiera bueno bueno, esperamos que se animen a hacerlo y está buenísimo muchas gracias Irina no, no, abrazo bueno, no se vayan que ahora seguimos más con este segmento de Artestine Plantec productos profesionales para dibujo artística y artesanía Plantec garantía y confianza a través del tiempo llega la tercera edición de Kilómetro Arte a Canin te invitamos a visitar la exposición de pinturas esculturas y vidrio del 9 de mayo al 1 de junio en el Hall del Teatro Central ubicado en el primer piso del complejo Plaza Canin Avenida Mariano Castex 1257 Ezeiza a unos 35 kilómetros de la capital federal la muestra estará abierta al público todos los viernes de 17 a 20 horas y los sábados y domingos de 16.30 a 20 horas con entrada libre y gratuita estamos con Flor que nos trajo un trabajo hermoso para mostrarnos bueno Flor contanos que nos trajiste zapatillas pintadas lo único que necesitas es la zapatilla obviamente pintura para tela de terna y un pincel finito y un grueso bárbara para empezar conviene encintarlo la suela o sea el borde para que no se manche igual eso se sale o sea no hay problema elegís un color y el blanco yo elegí el verde mojas el pincel en el verde y después en el blanco y vas a ir cubriendo mirá que bien para que no quede de un mismo color sino que quede más Flor y contanos ¿cuántos años tenés vos? 15 15 bueno mirá si lo hacen una chica de 15 lo puede hacer todo el mundo así que está buenísimo sacar la idea muy bueno la parte de adelante conviene dejarla más plena porque es la parte donde vamos a trabajar con el diseño entonces cuanto más plena mejor atrás sí podés ir mezclando el color no no hay problema una vez que más o menos tenés descubierto la pintura va pura no hay que pura sí esta sí el segundo paso va con agua para que caiga mejor genial pero esto sí igualmente si querés el color más diluido se puede diluir en el agua la pintura para tela no hay problema bárbaro muy bueno está buenísimo porque también la técnica es aplicable para toda indumentaria sí podés hacer remeras bolsos lo quieras nosotros agarramos zapatillas porque si no la verdad que están divinas tenés a mano bueno una vez que más o menos completaste la zapatilla la dejás secar una hora dos se seca rápido y te va a quedar algo así sí sí ahora sacaste la cinta sí la sacás porque esto no corre riesgo de mancharse lo único que corre riesgo son las partes que dejamos en blanco pero eso después con la misma pintura para tela en blanco se puede pintar de nuevo y queda perfecto después elegimos dos colores blanco y negro los colores es importante que se hagan que hagan contraste con el verde que se marquen vamos a mojar bien el pincel en agua después en el color y después de nuevo en agua una vez que tenés eso vas a empezar a dar golpecitos o si no con la misma mano así buenísimo todo salpicado sí y moderna después vas cambiando de color y lo tenés esto es posible mancharse entonces está bueno por ahí usar alguna camisa o algo de taller o una revera vieja algo que se pueda manchar porque es probable que te manches está bueno bueno y es divertido hacerlo de hecho si esta es la parte entretenida buenísimo y acá se puede ver como quedaron tenés varios diseños nosotros hicimos este porque es el que más me gustó pero mismo podés bocetar y hacer el diseño que vos quieras claro sí con el efecto salpicado o no muy bueno con el diseño más clásico algún dibujo bueno es facilísimo entonces está buenísimo acá la vemos como va terminando es libre de elegir los colores que queremos porque es muy personal la zapatilla entonces la podés hacer como quieras eso ya depende del gusto de cada uno bueno muchísimas gracias Flor no se vayan que seguimos con más de Artesting Pinturas Eterna es una empresa dedicada a la fabricación de materiales para arte nueva imagen institucional más de 10 líneas de productos artísticos fabricación nacional y máxima calidad garantizada o ¡Gracias! Bienvenidas, hoy vamos a hablar del tema del rubor. La función del rubor es darnos color a nuestra piel, por lo cual es muy importante aplicarlo siempre luego de la base y luego del polvo, así que hay que tener mucho cuidado con cuanto aplicamos. Los distintos tonos tenemos gran variedad, más que nada depende un poco de la temporada y nuestro tono de piel. Tenemos la gama de los dorados, es un rubor súper natural, que le da más que nada un poco de brillo, pero no tanto intensidad, es ideal para las que no son tan amantes del rubor. Tenemos los tonos más anaranjados, son muy lindos para el verano. Tenemos los amarronados, bien neutro, que es lindo si a uno le gusta remarcarse mucho los pómulos. Un color más ladrillo y por último tenemos los rosados. Los rosados también es un color ideal para darnos un tono bastante natural a nuestra piel. Y tenemos distintos tonos, por ejemplo, ese tenemos un rosa más oscuro y este es un rosa más claro. También, si notan la diferencia, el de arriba es brilloso y el de abajo es opaco. Eso, más que nada, es a gusto de cada uno. Hay gente que le gusta usar rubor brilloso y hay gente que le gusta usar el rubor más mate. El truco que yo les digo, si ustedes tienen manchas o alguna imperfección en el área donde vamos a aplicar el rubor, no utilicen los brillos porque va a hacer que se note más. Vamos a la práctica a ver un poco de la forma de aplicación y los distintos trucos. Bueno, con respecto al rubor, a la aplicación del rubor, tenemos distintos tipos de brocha. Más que nada, lo que modifica y lo que cambia es el tipo de tamaño. Que eso lo que les recomiendo es que lo elijan según el tamaño de nuestro rostro. Pero si nosotros tenemos un rostro muy grande y tenemos un área para aplicar el rubor muy grandote, podemos elegir una brocha un poco más amplia. Si tenemos un rostro chiquito, por ahí nos conviene una brocha más chiquita para no hacer un manchón tan grande de rubor. La función del rubor es darnos color, por lo cual es muy importante aplicarlo siempre. Pero tenemos dos maneras de aplicarlo. Uno puede ser arriba de los pómulos, en esta parte, que lo que va a hacer es, nos va a hacer la cara un poco más angulosa. Por ejemplo, es muy útil para la gente de rostro redondo porque le va a sacar por ahí la forma redondeada de su rostro. En cambio, por ahí la gente de rostro muy alargado o muy cuadrado, podemos aplicarla en esta parte de nuestro pómulo más alto para justamente no darle tanto ángulo a nuestro rostro, sino más que nada darle un poco más de forma redonda. Tenemos distintos tonos, como les conté anteriormente. Vamos a elegir en ella un poquito de amarronado de un lado y del otro lado les voy a aplicar el más rosado. De este lado vamos a aplicar de la forma para rostros más redondos. Como vamos a aplicar, es muy importante que carguen poco, porque el rubor cuando se adhiere al polvo y a la base es muy difícil corregirlo. Entonces, vamos a ir cargando un poquito. Cuando ya descargamos el producto, retiramos el excedente en nuestra mano y esfumamos. La cantidad va a depender un poco más que nada de nuestro gusto. Hay gente que le gusta tener el rubor muy marcado y hay gente que le gusta tener el rubor más suave. Yo se lo hice a ella bastante marcadito. ¿Para qué? Para mostrarles dos maneras que tenemos para retirar un poquito el excedente. Si tenemos mucho excedente y queremos un poquito más suave, lo que vamos a hacer es con el polvo que utilizamos en el video anterior, aplicarlo por arriba, va a bajar un tono el color del rubor. Y si no, el otro truco es con un poquito de algodón seco, vamos a pasar por arriba y también ayuda a retirar un poquitito el excedente. Pero siempre traten de tener mucho cuidado y es mejor cargar de a poco que cargan mucho y después tener que arreglarlo que es más complicado. Del otro lado vamos a aplicar un rubor más rosado y en la parte más del pómulo alto, en esta parte de acá. Es muy importante que no lo apliquen en este área del pómulo, sino más que nada en esta parte que es el pómulo hacia el costado. Cuando ya aplicamos el producto, retiramos el excedente y fundimos. Y ahí podemos fundir un poquito hacia atrás para unificar y que no quede tan redondeado que por ahí no nos gusta. ¿Les gustó? Espero que les sirva. Nos reencontramos la próxima. Y se viene el Noti Artes de esta semana. Agenda, Arte a nivel en Lomas de Zamora, el sábado 7 de junio, Seminario de Scrapbooking con Leandro y Alice. El sábado 14 de junio, Jornada Creativa con Nora Pareja. Sábado 21 de junio, Seminario con Darío Mastro Simone. Y sábado 28 de junio, Bea Melberg, Máscaras en Cuero, niveles 1 y 2. Agenda que ya llega, Open Arts 2014. North Center presenta la octava edición de un evento que se transformó en otro clásico del shopping. Vení a compartir la experiencia de ver a los artistas pintando y creando en vivo. Y adquirí obras de arte a precios promocionales en forma directa. ¿Qué más? Que el 6, 7 y 8 de junio, de 16 a 18 horas, los artistas estarán pintando en vivo obras y objetos con el tema mundial de fútbol. ¿Dónde? En North Center Panamericana, bajada de Benedetti Vicente López. La feria estará abierta al público con entrada libre, gratuita y estacionamiento sin cargo, de 12 a 21 horas. Coordina Global Art Group. Y en el espacio de artes estaremos Anne, Arte y yo. No dejen de visitarnos. Seminarios de pintura figurativa en Bracarte para el mes de junio. Agenda. En Belgrano, el 10 y el 17. En Caballito, el 21 y 28. Y en Aldo Bonzi, el 6 y el 20. La inscripción a Bracarte 1561437695. Bracarte.com.ar Y en Facebook, Bracarte. Y ahora sí, vamos a ver a Juli trabajar en el taller. Viví el arte en Bariloche. Exposición de pintura decorativa, concursos, artísticas, talleres express, seminarios, artistas en vivo, demostraciones gratuitas y sorteos. Arte Bariloche 2014. Del 6 al 8 de junio. Hotel Panamericano. Contacto 011-155495-7655. Bueno, acá estamos de nuevo con Artestin. Ahora me tocó trabajar a mí. Vamos a hacer un poco de arte decorativo porque está bueno para que los que le tienen un poco de miedo al pincel se animen y vean que se pueden hacer cosas buenas. Y bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? Primero que nada, lo que vamos a conseguir, que se consigue en madreras artísticas, es un portarretrato de fibrofácil. Acá se puede ver cómo es la estructura, portarretratos normal. Empezamos con la parte de atrás, la parte ven que es de fibrofácil. Lo más importante al principio es darle una mano blanca para que empiece a tener color, para que todo lo que trabajemos arriba sea brillante. Vamos a elegir una foto que es la que va a hacer el diseño de nuestro portarretratos. Yo, por ejemplo, elegí esta porque me gustaban los colores. Así que con esta lo que vamos a hacer es pegarla a la superficie que va adentro. Con un rollito de cinta porque lo bueno es que si de repente nos aburrimos del diseño podemos cambiar la foto, podemos cambiar otro diseño, otra foto que nos guste más. Ahora pasamos a la parte que va a hacer la estructura que sostiene los aros. Esto se compra en ferreterías, se consigue fácil, es redesilla metálica. Y lo que vamos a hacer es cortarla, viene por lo general en un rollo, es largo. Cortamos el pedazo que nos quede del tamaño del marco, pero a su vez que sobra un poco, porque lo bueno es que quede más bien inflado para que podamos pasar los aros. Con cinta de papel vamos a sostenerlo, ponemos la mitad sobre la redicilla. Así. Y la otra mitad va por detrás del marco. Lo ideal es que no quede mucha cinta por delante para que no se vea cuando armemos toda la estructura. Bueno, esto vamos a hacer con los cuatro lados. Después vamos a trabajar con lo que sería el marco. Yo elegí hacer de los cuatro lados, que tenga dos iguales, dos iguales. Entonces, con pintura acrílica, vamos a pintar los colores principales. Yo elegí este verde porque me gustaba cómo iba con la foto violeta. Entonces, es simplemente ir rellenando con el color hasta cubrir la totalidad del lado. Vamos a trabajar mucho con la cinta de papel, evitando que la pintura pase a lugares que no la queramos. Bueno, después, cuando ya tengamos secos los cuatro lados, vamos a usar cinta de papel para agregarle un detalle, la cual vamos a poner a una altura que querramos. Y dejando el espacio del ancho que querramos la línea, hacemos exactamente lo mismo y ponemos ahí. Después, cuando ya tengamos la línea, vamos a pintar en ese espacio, como se ve acá. Pintamos sobre las dos cintas. Cuando esté seco, a veces puede ser un poco antes, vamos a levantar la cinta y se va a ver cómo empieza a quedar la línea que pintamos. Esto hay que tener cuidado porque puede llegar a levantar la pintura, así que por eso hay que esperar que esté bien seco. Y bueno, una vez que lo tengamos así, ya tenemos los cuatro lados pintadas, las líneas. Es cuestión simplemente de armarla con la primera parte y ya está listo nuestro diseño, nuestro marco para colgar aros. Bueno, eso fue todo y muchísimas gracias por mirar este segmento Artestins. Muy bien, cool. Te felicito. Muchas gracias. Qué lindo trabajo. Muy lindo. Me gustó. Me encantó. Bueno, esto es para que le den ganas a los que nos están mirando del otro lado, por qué no, de participar en este segmento de Artestin. Y, ¿qué tienen que hacer, Ro? Y bueno, nos tienen que escribir a artestv.gmail.com y ahí podés mandar tus trabajos, tus fotos, lo que vos quieras mostrar. Y bueno, quizás puedas ser parte de este Artestin. Edades, bueno, edades. Y a partir de 12 años en adelante, ¿no? Como yo. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, felicitaciones también por la conducción. Muchísimas gracias. Te que hable, muy bien, muy bien. Por favor. Y bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Que tengas una hermosa semana. Chau. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.